Hola y bienvenidos esta vez más a otro video, el próximo video, hoy empezamos En el episodio anterior teníamos que pasar el episodio de Roach, pero ya lo terminamos Ahora seguiremos con el episodio de Knuckles No voy a hablar Lo que pasa es este video que me ha costado mucho, 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 mucho tiempo subirlo porque estaba subiendo la aplicación y todo eso Pero aquí está chicos, ustedes están gustando mucho, 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 mucho y aquí está Vamos al inicio de este juego Hora de luchar con Knuckles Ja, eso ya lo veremos Montón de chatarra Ven aquí Vamos, muere Vamos, vamos, muere, perfecto Oye No Perfecto Ha ha No 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 odio mamá 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 para el cuidado ustedes quieren descargar este juego esto que con la que es el cuidado y porque este tío muy fuerte y no quiero que mis suscriptores se haga daño no estoy diciendo que la que exista pero tenga mucho cuidado con este tío cuando descarguen el juego perfecto batalla terminada en 5 segundos veamos la usi lo que está bien es estar ahora si empezamos y bueno aquí perfecto el crossing y nos encontramos con jama desde cuando hablas así bueno es hora de iniciar esta batalla como siempre ah au jaja que te pareció eso pedazo de chatara no gaste mi poder oh si lo esquive cuidado de ver uuuu 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 batalla terminada uuuu 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 Démosle para afuera. Démosle para afuera. Démosle para afuera.